¡Muchas gracias! ...de haber derrotado al cultista lunático y haber completado el evento lunar, que como bien saben es ese evento en el cual consiste en destruir los cuatro pilares que se generan en el mundo. Una vez derrotado esto se va a invocar automáticamente el señor de la luna, pero también hay una manera manual de invocarla, la cual es con el sello celestial. Este sello celestial se puede crear a base de 20 unidades de cada fragmento, de cada pilar o como quieran llamarle. Ok, se crea y solamente lo tocas y ya se invoca al señor de la luna, o sea obviamente vas a tener un minuto de preparación para poder invocarlo. Ok, vamos a dejar de cortorrear y vamos a comenzar con una explicación. Ok, lo que vamos a necesitar es, indispensable para este combate, es tu armadura completita de escarabajo. Eso sí, tiene que ser de escarabajo ya a fuerzas, porque de tortuga ya no, no te va a servir porque vas a morir de unos o dos macanazos que te va a lanzar el señor de la luna. Ok, va a necesitar también el caparazón celestial. ¿Qué dice? Convierte a quien lo lleve en hombre lobo por la noche y en tritón al entrar al agua. Lo de tritón, déjenlo de lado. Lo importante es que convierte en hombre lobo por la noche. Esto, al entrar en el modo de hombre lobo solamente en la noche, te va a aumentar las características que tengas y te va a aumentar la defensa en tres. Y dice también, pequeñas mejoras a todas las características. Esto te va a aumentar la defensa en dos y ya obviamente ya tendría cinco estando de noche. Y si es que lo pones en defensivo, te va a aumentar hasta nueve, papá. Mira nada más toda la defensa que vas a tener. Ok, vas a necesitar también cualquier tipo de alas. Pero yo recomiendo ahora sí las alas de fish drum o la patineta voladora luminosa que se crea con, como se llama, lingotes de piñonita con almas de vuelo. Que también es válida pero no es de mi agrado. Ok, vamos a necesitar también el guantelete de fuego. Dice, aumenta el retroceso en el cuerpo a cuerpo e inflige daño de fuego al atacar. Aumenta en un 10% la velocidad y el daño del cuerpo a cuerpo. Esto es muy importante para poder utilizar esta arma que va a ser bastante, de bastante importancia en este combate. El cual es la amanecer. Que se crea con alguno, como digo, con 18 fragmentos de solar. Si es que no me acuerdo, si es que mal no recuerdo. Y hace un daño bestial con todas estas características. Hace 225 de daño, papá. Mira cómo ves eso. Ok, van a necesitar también, ahora sí. De a fuerzas, un escudo de obsidiana o un escudo de cruz alzata o ang. No interesa cuál de los dos tengas. El escudo de cobalto ya queda descartado. Porque básicamente, o sea, tener el escudo de obsidiana es tener el escudo de cobalto junto a la calavera obsidiana. Y tener el escudo de cruz alzata es tener esos dos objetos en el mismo. O sea que, recomiendo tener el escudo de cruz alzata. Porque ya, obviamente, es en el final del juego. Y ya tienes que tener todos los objetos. Ok, van a necesitar también las botas relámpago. Muy importante tener estas botas. Porque en este combate va a ser muy crucial la velocidad. Ok, estos son los objetos, digo, las armas que debes llevar. Y tus accesorios que tienes que llevar. Porque va a ser bastante esencial. Ok, en armas van a necesitar el amanecer. Esa es arma que ya dije que se crea con fragmentos de solar. Que hace bastante daño, es como una lanza infinita. También es válida la erupción solar. Pero no la recomiendo porque tiene bastante dispersión. Ok, van a necesitar también la varita de la discordia. ¿Para qué me sirve esto? La varita de la discordia se consigue derrotando a un enemigo. O sea, es un drop bajo de un enemigo de la bendición subterránea. Que se llama caos elemental. O sea, solamente tocas a la dirección donde está el cursor. Y te teletransportas. Pero si te das cuenta deja un estado que se llama estado del caos. Que si es que lo usas. Bueno, si es que vuelves a utilizar la varita de la discordia. Cuando tengas este efecto te va a ir consumiendo vida. Mira, voy a probarlo para que vean. Y de 500 me ha bajado a 429. No se los recomiendo. Le recomiendo que solamente esto lo usen. Cuando el señor de la luna haga ese tipo de rayo láser. Que sale de su ojo del centro. O sea, como saben tiene 3 ojos. Uno en el centro y en su cabeza. Y ese va a ser un rayo láser bien mamalón. Y hace bastante daño. Lo recomiendo solamente para poder esquivarlo. Porque a veces es un poco difícil de esquivarlo. Ok. Van a necesitar también el tifón de cuchillas. Que este es un drop del duck fish run. Que es bastante útil. Van a ver por qué. Estas cuchillas que ven aquí. Persiguen al enemigo. Es muy importante porque Moonlot. Saca un tipo de esbirros. Que lo van curando poco a poco. Y esto nos va a ayudar para poder derrotarlo. Ok. Van a necesitar también el golpeador del vórtice. Esto es bastante importante para poder derrotar. Ya en el último caso. O sea, en la última parte. Que tienes que derrotar al corazón. Esto simplemente mientras que escapas. Vas disparando con el vortex piter. O con el golpeador del vórtice. O con sus garbanzos que vas lanzando ahí. Y listo. En cuanto a pociones van a necesitar. Poción de resistencia. Poción de fuerza vital. Poción de regeneración. Y poción de piel de hierro. Y pociones curativas mayores de 150. Obviamente. Y en cuanto a munición. Simplemente van a utilizar las balas de clorofita. Que como saben persiguen al enemigo. Esto va a ser de bastante ayuda. Y si es que. O sea, como comodín. Puedes utilizar un invocador. Yo voy a utilizar este de piratas. Que me salió en la aviación pirata. Obviamente. Y pues. Va a ser todo bien. Ok. Esta es la arena de batalla. La arena de batalla. Solamente consiste en una línea recta. De plataformas de madera. Y te preguntarás. ¿Para qué plataformas de madera? Aquí te lo explico. Las plataformas de madera. Si se dan cuenta. Permiten de que puedas disparar libremente. A través de estas. Con cualquier tipo de arma. Si es que pones en un bloque sólido. Van a caer así. No vas a poder disparar. Así que te lo recomiendo. De a por sí. De que uses esto. Porque. Porque Moon Lord. Va a estar su corazón. En la parte de abajo. Y vas a tener que ir disparando. Así en esta dirección. Para poder hacerle daño. Ok. La plataforma. Simplemente van a tener. Simplemente van a tener que utilizar. Campamentos. O hogueras. Y linternas de corazón. Y también van a tener que utilizar. Un mecanismo como este. Que van a tener un temporizador. ¿Dónde se dice que lo encuentro? Un temporizador. ¿Dónde está esta? Ah ya. Aquí está. Un temporizador como este. De un segundo. Para que pueda ir dando. Una señal de energía. A estas estatuas de corazón. Y a estas estatuas de estrellas. Que van a ser útiles. Para poder regenerar maná. Y regenerar vida. En el combate. Y obviamente. Ustedes saben que el campamento. Y las antorchas. Y digo. Y las linternas de corazón. Hacen más útil. La regeneración de vida. Y más la poción de regeneración. Va a ser una regeneración. Total bestial. Compañero. Ok. Esto es lo único que vas a necesitar. Para poder derrotar al señor de la luna. Así que creo que yo voy a invocarlo. Ya de una vez. Voy a usar este sello celestial. Para poder combatir ya de una vez. Con este señor. Y vamos a esperar. Un minuto. Yo voy a hacer un pequeño corte. Y van a ver. O sea. El momento en el cual. Ya va a aparecer el señor de la luna. Así que. Hago un pequeño corte. Y regreso. Y se invocó el señor de la luna. Lo que tenemos que. Primero hacer. Es nada más lanzarle. Las lanzas. De como se llama. Del amanecer. Para hacerle daño. A la mano. En la cual comiences la dirección. Ok. Y aquí si se dan cuenta. Se abrió este ojito de acá. Y con la vara de la discota. Tienen que esquivarlo de esta manera. Muy fácil. Para toda la familia. Ok. O sea. Una vez. Que de que tenga poca vida. Una mano. O un ojo. Simplemente tienen que ir. Y dispararle al otro. Yo les recomiendo. De que no lo dejen. O sea. Que no destruyan una mano. Y después continúen con la otra. Porque. Después se les va a complicar. Bastante el combate. Así que. Wow. Que como que. Que me acaba de agarrar Tercio esto. Ok. O sea. Si se dan cuenta. Hace bastante daño. Obviamente. Porque es el último jefe del juego. Y por eso es que estoy dejando. El. Como se llama. Este tipo de. De. De estatus de corazón. Que van a ser bastante. Pero bastante. Van a ser de bastante ayuda. En este combate. A ver. Ok. Aquí. Otra varita en la discordia. Usándola con discreción. Obviamente. Y simplemente. El combate se basa en esto. Lanzarle con el. Lanzarle este tipo de. De lanza infinita que tenemos. Voy a quitar este. Este minimapa. Porque esta que me estorba un poquito. A ver. Voy a proceder a utilizar. El. Tifón de cuchillas. Porque va a ser. Uy. La madre. Casi me. Casi me. Me agarra con su esto. Ok. El señor de la luna. Si se dan cuenta. Agarra. O sea. Lanza un tipo de. De sanguijuela. Que se. Que se. Que se. Se te agarra. Que da un efecto. Que se llama. Mordisco lunar. No puedes absorber. Efectos curativos. Madre de dios. O sea. Eso. Wow. ¿Qué? Eso ni siquiera. Me había dado cuenta de eso. Ok. Ya. Es un lapsus. Ok. No se. No se. No se. Ay. Ya estoy hablando. Ok. Ya si se dan cuenta. Han salido de allá. Dos ojitos. Lo que consiste ya después de este combate. Es esquivar estos ojitos. Volando. Porque es la manera más fácil de atacar. Ok. Aquí viene la parte difícil ya. Porque. Solamente tienes que esperar a que. Se abra el tercer ojito. Y dispararle. Ya puede ser con el golpeador del vórtice. O con el tifón de cuchillas. Ya que por algo. Les estoy dejando en este tipo de recomendación. Este tipo de armas. Ok. Yo les recomiendo. De que usen nada más. O sea. Los corazones de vida. Que se generan a partir de las estatuas. Cuando tengan poca vida. Porque si es que ya tienen. Y. Y las usan. Obviamente. Van a. La. Van a pillar después. Ok. O sea. Si es que no he dejado una anotación. Ya en el video. En la edición. Solamente tengo que decir. De que este combate. Está totalmente optimizado en Android. En serio. Ya. Ya. Desde ahorita se los digo. Ya pueden utilizarlo en Android. En consolas. Cuando ustedes quieran. Incluso pueden usarlo en el modo experto. Porque este combate. Digo. Esta arena de batalla. La he diseñado. Y. Y sirven en el modo experto. Lo he probado en consola. Y. Jala. Perfecto. Ok. A ver. Ya está en la mitad de la vida. Este ojito de acá. Le va a dar con fundivitis ahorita. A ver. Si es que me callo un ratito. Para poder concentrarme mejor. Y si se dan cuenta. El combate es en sí sencillo. No es tan difícil. Obviamente. Este es un combate para machos. Porque el combate para nenas. Es el combate ese que. Que. Que algunos se ponen. Un tipo de piscina de miel. Con antortio. Con. Ah. Que. Que. Que acabo de hacer. Ya es una piscina de miel. Con fogatas. Y con linternas de corazón. Que obviamente. Sirve. Pero. No es tan recomendable. Porque básicamente. No aprendes a jugar nada. Porque este combate. Ya es prácticamente. Donde tienes que demostrar. Todo lo que has ido aprendiendo. Y lo que has ido desarrollando. Tu habilidad. En el juego. Si me escuchan un poco mal. Es porque estoy agripado. Y aparte que acabo de salir. A la calle. Y me acabo de. De. De fregar mucho más. De más de lo que he estado. Ok. En este combate. Al igual que en el de Duke Fish. Tienen que estar constantemente viendo. El tiempo de. Que tienen de los efectos. De las pociones. Porque. Si es que se descuidan un ratito. Y por decir. Se les acaba el efecto. De la poción de piel de hierro. Y la de resistencia. Pueden pillar en una. Por ejemplo. Yo voy a. Voy a utilizar la de. Resistencia. Para poder tener más. Menos daño. A base del enemigo. Y listo. Ok. Si se dan cuenta. Es la manera de que tengo que. En la cual la fácil. La manera fácil. En la cual estoy esquivando. A estos. A estos ojitos. A ver. Creo que ya es hora de tomarse una pocioncita. Es la primera que me estoy tomando. Ojo. No. No sé. No piensen de que ya me he tomado como 20. Porque el combate en sí. Con esta plataforma. Y con este método que les estoy diciendo. Es bastante fácil. Voy a. A remeter ya con los. Con el golpeador del vórtice. Porque quiero que le haga el mayor daño posible. Porque en serio. Este. Este ojito de acá. Es el más complicado de derrotar. Porque es. Sale de vez en cuando. Ok. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver voy a... aquí sí tienen que tener bastante cuidado porque se ponen bien sabrosos los ojitos que hacen bastante más daño. Ok. Traten de dispararle... o sea, traten de fijar el objetivo en el corazón porque si es que no lo fijan, pueden pillarla porque las balas se van a dispersar y a veces las de crofita como que se bugean y no prestiguen muy bien al enemigo. Ok. Listo. Así de fácil derrotaste al señor de la luna, compadre. ¿Cómo ves esto, papi? Ah... y si se dan cuenta... Bueno, ya estaré poniendo aquí los posibles drops que da el señor de la luna. Te va a soltar sí o sí la mineral de iluminita. El mineral de iluminita es el mineral más poderoso del modo difícil o de todo el juego. Con este se pueden hacer las mejores armaduras de todos los tipos, ya sea de invocador, guerrero melee, guerrero a distancia o guerrero mágico. Ok. También puedes crear picos a base de los distintos fragmentos que hay en este juego. Y chicos, solamente la iluminita no se tiene que hacer en un horno de diamantita o de titanio. Se tiene que hacer en el manipulador antiguo. Así que si se dan cuenta, aquí tengo los lingotes de iluminita y me alcanza solamente para 22. No es mucho, pero vas a tener que farmear bastante al señor de la luna si es que quieres hacer tu armadura. También va a soltar sí o sí el arma de portales. Este es obviamente una clara referencia al juego de portal. Porque mira, ponemos con el click derecho un portal amarillo y con el anticlick ponemos un portal azul. Que si se dan cuenta, entro por uno y aparezco por el otro. Y entro por el otro y aparezco por el otro. Ok. En eso consiste, solamente es para pasar el rato esta arma. No tiene nada de daño, pero es un poco entretenida. Ok. Después de esto, ya no queda nada más que explicar en el modo difícil. Solamente quedarían ya como episodios especiales las invasiones de la luna gélida y de la luna calabaza. Y bueno chicos, este ha sido todo por hoy. Este ha sido prácticamente ya el fin de la serie de Terraria para el modo difícil y de principiantes. Ustedes déjenme en los comentarios cualquier tipo de sugerencia de juego que quieran que traiga. O si es que quieren que haga un tipo de recopilatorio así, o sea... Las mejores armas del modo difícil, las mejores armas del juego, así. Ustedes díganmelo, yo se los traigo. Así que chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, dejen su terrible like o suscríbanse. Y marquen la campanita para que cada vez que subo un nuevo video, les llegue una notificación. Y bueno chicos, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!